Vamos a ver y vamos a analizar en esta mesa de trabajo a esta hora el presente y futuro inmediato de José Carlos Tuárez quien ocupa desde hace pocos días la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien tras ser elegido, y esto hemos planteado en varias ocasiones cuando José Carlos Tuárez se lanzó como candidato no fue impugnada su candidatura cuando ganó las elecciones no fue impugnada su victoria electoral resulta que José Carlos Tuárez se alía con Rosa Chalá y estos a su vez con dos de los candidatos supuestamente identificados con el correísmo Walter Gómez y Victoria de Cintorio ya como consejeros y eligen a Tuárez como presidente y claro, lo que ha pasado en estas semanas es que ha comenzado a develarse una serie de denuncias respecto de la transparencia con la cual Tuárez llegó a ocupar su puesto como consejero del Consejo de Participación Ciudadana que supuestamente esté inhabilitado porque hay una disposición o una norma legal que le impide a un representante de la Iglesia Católica ser consejero entiendo que está claro que Tuárez no representa la Iglesia Católica más allá de su condición de sacerdote pero han aparecido otras cuestiones como que por ejemplo, él estaba inhabilitado porque hasta el último trimestre del año anterior estaba afiliado a un partido político y porque además habría presentado documentos para acreditar su condición de candidato documentos que no corresponden a las funciones que efectivamente había cumplido en el pasado José Carlos Tuárez tiene o no el riesgo de perder su cargo le pregunto a Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral que ya visita nuestra mesa de trabajo ¿Qué gusto? Bienvenido Bienvenido Buen día, Alexis Fabricio Buen día, los radioescuchas ¿Cómo le van? A ver, claro que corre el riesgo de perder su cargo o sea, creo que desde hace dos años en el país vivimos un estado de ilegalidad, llamémoslo así donde la voluntad de unos pocos es la que termina finalmente imponiéndose a la Constitución, a la ley entonces en ese sentido, en este país todo el mundo tiene un riesgo todo el mundo tiene un riesgo tiene el riesgo de caer preso como Olavín sin que se haya ni siquiera determinado la posibilidad del cometimiento de un delito ¿Por qué? Porque coincidiste una vez en un periodo en un viaje al exterior con una persona que le resulta igualmente incómoda entonces creo que todos tenemos riesgo en este país o sea, y eso tenemos que tener claro todos los ciudadanos ¿Pero cuál sería la vía en este caso para que pierda el cargo Tuárez? ¿A través del CNE o a través de un juicio político de la Asamblea? A ver, quien estaría sometido a un juicio político de la Asamblea tendría que ser el CNE que finalmente calificó la candidatura de Tuárez y otra candidatura también, nos perdamos de vista que hay otra candidatura también que podría estar incluso en un impedimento Lo primero que sería es probar si es que hay impedimento Ya, pero vamos, antes de ir al CNE vamos al hecho supongamos que José Carlos Tuárez efectivamente lo que usted dice se prueba que ha tenido un impedimento ¿El mecanismo sería destitución por la vía de un juicio político en la Asamblea Nacional o habría otro mecanismo para que eventualmente él pierda su condición de consejero del Consejo de Participación Ciudadana? A ver, el incumplimiento de funciones que es la razón por la cual pueden juzgar a una autoridad pública en la Asamblea es decir, esa es la razón principal no se estaría configurando porque finalmente cuando presentó su candidatura no estaba en ninguna función pública Luego, el Consejo Electoral desde mi punto de vista hay gente que tiene un punto de vista distinto no tiene una facultad para retrotraer las cosas de ir al origen de la designación de Tuárez que es la inscripción de su candidatura o sea, desde su visión esas atribuciones de la función electoral ya pasaron digamos que ya precluyeron es decir, como en el juez del florón de sus manos ya pasó el Consejo Electoral tiene una facultad para organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales finalmente lo que pasó es que ya no estamos dentro del proceso electoral finalmente lo que pasó es que en el Consejo Electoral nunca revisaron, chequearon, estudiaron los expedientes y los documentos no verificaron su autenticidad etcétera, etcétera Es que el Consejo Electoral parte de lo que en general el derecho ecuatoriano te plantea y que es de parte de la confianza en que lo que te están presentando Conferen la buena fe de cada uno de los actores políticos Es que es imposible que el Consejo se ponga a verificar cada uno de los certificados que le presentan tomando en cuenta además un detalle que este proceso finalmente que deriva de la consulta popular Es un proceso bastante extraño porque finalmente terminas haciendo una mixtura entre un proceso de calificación o de evaluación de candidatos tipo concurso es decir, calificando carpetas y finalmente terminas en una elección popular Entonces ahí tenemos un problema de diseño institucional que deriva en lo que tenemos ahora Es decir, Tuárez es un actor político y los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana son actores políticos Técnicamente sí Fueron candidatos Participaron en una elección Hicieron campaña Difundieron sus propuestas ¿Quiénes de la serie son los actores políticos? Entonces tienes finalmente un organismo que se supone debería ser técnico pero cuyo origen finalmente termina siendo político y ahora sí claramente político Es decir, a través de una elección la gente fue a las urnas a votar por ellos Bien, bien No perdamos de vista el fondo de todo esto Ustedes recuerden el transitorio El transitorio se declaró constituyente Dijo que tenía más poder que la constitución que sus mandatos de dictos o como les llamaba eran más tenían rango constitucional y prácticamente reformaron la constitución Si uno revisa cada uno de los concursos que hizo el transitorio reformaron la constitución Cuando el señor Trujillo que más descanse salió y dijo que él no descansará hasta que un actor político esté en la cárcel ¿No es cierto? Le aplaudieron El tema aquí es si les incomoda no les incomoda en definitiva Tenemos una serie de actores que están actuando en función de un interés específico frente a todo Es del giro que ha dado Tuárez lo que hoy les incomoda Le pregunto esto por qué Omar porque Fernando Valda fue quien impulsó la candidatura de Tuárez hay un tuit de Valda de marzo me parece en donde él dice en la papeleta de hombres votar por el padre José Carlos Tuárez entrega y amor por los más pobres alto nivel académico honesto trabajador pro vida anticuras pedófilos y anticorreísta muerte Tuárez se sube posa para la foto con la nueva mayoría en el momento de la entrega de las credenciales sale con Chalá con Desintonio y con Gómez y empieza el problema Y como decimos les dio urticaria esa imagen le dio urticaria a un sector de la población pero ese es el problema finalmente lo de Tuárez no es si es que cumplió o no cumplió si es que hizo o no hizo si el documento era o no era lo de Tuárez es que Tuárez le resulta incómodo a un sector que está sumamente preocupado de que alguien revise las ilegalidades y las inconstitucionalidades del transito Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que todo este todo este problema y toda esta no sé si llamarle linchamiento mediático aunque es un término que ya no ya no lo utilizamos pero está claro que hay una postura generada por algunos medios para descalificar a Tuárez yo estoy de acuerdo con esto pero vamos a lo de fondo yo insisto es verdad eso y de esto no se hablaba antes de la elección de Tuárez y de esto no se hablaba antes de saber que Tuárez iba a liar con nosotros y antes de escuchar a Tuárez con este discurso que muchos lo asocian al correísmo pese a que en estas horas nos han recordado que Tuárez fue promovido por aquellos que pedían el voto por los candidatos no correístas pero vamos al otro supongamos que todo lo que se está planteando es real o sea yo sí quiero plantear eso el hecho de que puso por ejemplo que fue director de una radio en Baños de Agua Santa la radio de la voz del santuario cuando no fue así que fue director de un establecimiento educativo cuando no fue así que supuestamente estuvo vinculado y que inclusive hubo irregularidades en un negocio en Crucita provincia de Manaví que había estado afiliado al Partido Socialista ecuatoriano o sea analicemos todo esto que podrían ser causales que lo inhabiliten en su condición de consejero ni siquiera digo lo presente de su condición de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social A ver es muy complejo el tema porque realmente si vivimos en un estado de derecho se entenderá que todo aquello que hace una autoridad pública tiene que estar en la ley pues apartamos de eso o sea la ley debería decir que en el caso de encontrarse inhabilidades para ejercer el cargo o acciones que riñen con la ética y la moral como decía ayer en el programa dirigido por Fabricio mi interlocutor es decir si se encuentra eso entonces ¿dónde está la norma legal que ampare eso? esa es la primera discusión o sea dígame ¿cuál es la norma que ampara que un organismo tome una decisión sobre eso? o sea tome una decisión de descalificar a una autoridad electa porque eso sería lo que finalmente tendría que pasar si es que esa sería la vía por eso es que ya están hablando de que en la asamblea se promovería un juicio político promueve un juicio político ¿con qué causal? porque ahí permítame porque el ciudadano Tuárez que presentó su candidatura a un cargo de elección popular no era sujeto de juicio político ahí me están planteando ¿cómo le juzga políticamente a alguien cuando no era una autoridad? ¿y la contraloría podría intervenir? contra el consejo electoral que es el que infinitamente incumple ¿y contra Tuárez? ¿por qué contra Tuárez? si los ciudadanos no son sujetos de control de la contraloría ¿pero qué pasa? a ver ¿qué pasa si este ciudadano cuando todavía no era autoridad pero este ciudadano se comprueba que entregó documentos que no corresponden? bueno tendrán que seguir los procesos legales ¿pero cuáles son los procesos? a ver si hay una falsificación de documento hay un proceso penal pues eso es lo que eso ya rebasa eso ya rebasa eso ya rebasa lo político y va a lo público vamos a la justicia ordinaria rebasa ese ámbito ahora uno estamos dando por hecho cosas que no sabemos si son así o no si se presentó ese documento si ese documento fue parte de la calificación de la candidatura de Tuárez me refiero a los dos documentos que se ha mencionado luego el tema de la afiliación al partido socialista miren yo les voy a decir yo vengo cuatro años tratando de que me desafilien del partido socialista usted está afiliado al partido socialista así resulta y sigue afiliado pero yo no me he afiliado pero que es lo que me exige el consejo electoral que yo presente una carta a la presidenta o presidente del consejo electoral en su momento o presidente ahora presidenta solicitando mi desafiliación yo no lo voy a hacer porque yo no me afilié entonces ¿cómo pido que se haga deje de dejar de ser algo que nunca fue y le pudo haber pasado lo mismo a Tuárez a ver Tuárez dice que él no se ha afiliado hace el trámite que el consejo electoral le exige hacer que es desafiliarse pero Tuárez dice que él no se ha afiliado el tema es que se desafilió Tuárez presenta la fiscalía Tuárez se desafilió tres meses antes sí pues Fabricio no tenía que estar afiliado cinco años usted sabe cómo descubre en el consejo electoral el misterio de una afiliación ¿cómo se descubre? solo solicitando al consejo electoral que me certifique si estoy afiliado ¿tú cómo descubriste que estabas afiliado? ¿sabes cuántos cientos de miles de personas en este país están afiliadas en una organización política y no saben ¿tú cómo descubriste que estabas afiliado? buscándome pero cuando abrieron el sistema ¿no es cierto? claro cuando se abrió la polémica exactamente mediados de 2012 me parece que fue exactamente cuando se abrió la polémica del tema de las firmas falsas entonces ahí a todos a todos los ecuatorianos nos tocó entrar y buscar si es que nuestra firma y nuestro número de cédula constaba en algún registro de partido o organización política alguna y a mí me resultó que estaba como adherente de la concertación en ese momento han pasado ¿cuántos años? desde el 2012 hasta acá 7 años 7 años ahora usted no puede revisar si está afiliado solamente se entera si está afiliado cuando le pide al CNE que le certifique entonces probablemente eso es lo que pasó ahora Tuárez ha pedido a la fiscalía que siga un proceso por la falsificación ¿sabes cuándo la fiscalía va a investigar la falsificación de la firma de Tuárez para la inscripción en el Partido Socialista? el Consejo Electoral debería actuar con agilidad debería establecer otro procedimiento el procedimiento de penal que uno puede seguir por la falsificación es absolutamente distinto a lo administrativo que puede hacer a mí lo que me parece es que 7 años después de que estalló ese escándalo sigamos hablando de este tema yo estoy afiliado a un partido político al cual nunca me afilié y ahora que lo trae a colación Omar yo no sé si tú tienes en el radar ahora mismo como tiene memoria de elefante el contratulio hubo resultados de aquella investigación que llevó adelante el fiscal Fabián Salazar yo no recuerdo que haya existido porque muchos se han hablado recordarán ustedes y usted que está muy metido en el tema de lo electoral Omar sobre la participación y la comercialización y venta de registro de datos entonces hubo empresas que traficaron con datos probablemente esas empresas que de igual manera dan a marcas de retails a tarjetas de crédito y celulares que nos están permanentemente llamando a ofrecer servicios sin que uno haya dado teléfono y que cada vez es peor porque hay menos gente con empleo fijo entonces más gente que trabaja en eso exactamente entonces pero yo nunca no recuerdo haber tenido resultados de parte de la fiscalía y gente sancionada por eso no 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 existieron y hoy estamos hablando de un caso similar recuerdo que algún técnico del consejo electoral fue detenido y nunca más se supo nada no se supo nada justo en el momento porque además en este país somos tan coyunturales que nos olvidamos o sea pero aquí aquí debería a ver digamos si es que hubo la intención del entonces precandidato de inscribirse con documentos falsos y si hubo negligencia del CNE o sea es que es de aquí una cadena de errores no hay una responsabilidad del CNE de distintos niveles del CNE desde los niveles más altos hasta los niveles más operativos obviamente quienes eran los responsables finalmente de revisar la documentación no me refiero a una certificación porque una certificación finalmente uno parte de que tanto quien presentó como aquel que emitió la certificación hasta cuando de buena fe o sea partimos de eso si no sería imposible imagínese lo que sería yo recuerdo que verifiquen la veracidad de cada certificación hay expedientes de 3500 fojas o sea no terminaría nunca si es que pretende pedir a cada uno de quienes emitieron supuestamente esos certificados de investigar si es que el acto se dio si es que el tema pasó ¿a ustedes no les parece que Tuárez también entra como un actor en un momento específico de la historia de este consejo de participación donde está en la mira de un montón de gente de la opinión pública y de actores políticos que quieren desaparecer el organismo y me parece a mí que Tuárez está cumpliendo el papel ideal porque además es un personaje súper excéntrico totalmente este estrambótico el tipo yo les tengo miedo da unas declaraciones que son o sea a un rato para reírse otras para reflexionar digo pero es que el rol que juega Tuárez en este momento más de la mayoría que conforma con quienes consideran son correístas es el hecho de que él y sus ejecutorias siempre digamos van por la vía adecuada de quienes dicen ven por eso es que hay que eliminar el organismo pero a ver en la asamblea entre los 137 hay varias decenas que son mucho peores que hacen declaraciones mucho más graves claro mucho más complicadas tuvimos una presidencia de la asamblea que fue un desastre la última anterior entonces y a alguien se le ha ocurrido que porque hay que desaparecer la asamblea no tal vez hay otras locuras que pueden aparecer por ahí como más o menos pedir pedigrí para ser asambleísta pero eso son parte del debate público de las ideas que algunas personas pueden tener esa locura alguien planteó para en el congreso nacional en el año 97 cuando se diseñaron las reglas para elegir a la asamblea de San Golquí plantearon esa locura me acuerdo claramente que fue planteada y que la deslegitimaron porque claro era inconstitucional impedir la posibilidad de acceso a la función legislativa en este caso a una asamblea a cargo de representación exacto me plantearon esto y le he trasladado Mar Simón me dicen no cabe juicio político porque fue elegido en las urnas como un asambleísta o un alcalde si habría sido elegido por el consejo si podría haber juicio político y allá hay un vacío a ver el juicio político cabe a la autoridad pública que incumplió funciones en sus funciones pero en funciones pues entonces el juicio político aquí no sería a él sería al consejo electoral transitorio que calificó la candidatura pero igual el consejo el consejo de participación ciudadana y sus integrantes es susceptible de juicio político porque así lo dice la constitución pero por sus funciones claro por sus reacciones o omisiones dentro del ejercicio del cargo en este caso es del CNE quien valida la candidatura en este caso es del CNE el que habría incumplido en teoría de ser así las sus funciones sus atribuciones sus responsabilidades ahora yo lo que no lo que no entiendo muy bien es como el correísmo ahora mismo o una corriente el correísmo porque no son todos está respaldando la permanencia de Tuárez cuando él llega auspiciado por alguien como Valda y tomando en cuenta de que si cae Tuárez sube Dávalos que él si en cambio estaba entre los que apoyaba el mismo expresidente Correa a ver yo creo que todos sabemos quien es este personaje Valda o sea como dicen se subió a la camioneta probablemente no sé si es que haya tenido ese origen si es que Tuárez fue impulsado por Valda entiendo que incluso había participado en algún concurso anterior Tuárez lo cual también está siendo ventilado como parte de los elementos de descalificación en el concurso sacó 45 puntos bueno pero ya no es concurso pues ustedes mismos decidieron que ya no exista concurso entonces ya eso ya pasó y ya no tiene nada que ver con eso deberán haberse preocupado de haber discutido en el momento de las elecciones a ver yo no puedo hablar por el correísmo puede dar mis opiniones y para mí finalmente ese es el organismo que se eligió en las urnas esa es la decisión ciudadana con todos los problemas que se advirtieron de hacer una elección de esas características con todos los problemas que tuvo la elección apartamos de una campaña vacía campaña electoral donde está prohibido hacer campaña electoral o sea muéstrame cuál es el genio solo en este país puede ocurrir cosas muéstrame cuál es el genio que se le ocurre que una campaña electoral se haga sin hacer campaña claro y después a estos candidatos que no les permitieron hacer campaña les restamos legitimidad por la cantidad de votos que sacaron claro entonces eso es lo que tenemos entonces sí o sea tal vez el principal problema y el principal riesgo que tiene ahora la institución del consejo de participación ciudadana que es por quien en este momento tienen responsabilidad los siete consejeros porque el momento en que llegaron a ese cargo su responsabilidad principal es manejar adecuadamente esa institución olvídese de pasiones afectos o desafectos manejar adecuadamente esa institución a ver que les incomoda más que el cura Tuárez grite alerta que camina o que el cura Tuárez haya dicho que va a revisar las decisiones adoptadas por el transitorio revisión transitorio ya entonces seamos realistas hacia allá es donde se está apuntando todo pero además quienes están ahora iniciando la caída de Tuárez no han reflexionado tampoco que quien subiría insisto es Dávalos y Dávalos fue el primer candidato al consejo que dijo que lo que hay que hacer es revisar al transitorio claro entonces sí lo que te dice es cierto aquí hay una intención clara de desaparecer de legitimar y desaparecer ese organismo eso lo hicieron durante la campaña electoral extrañamente aquellos que fueron ungidos por la misma consulta que dijo que se elegía por votación popular ahora ya no les parece entonces ahora ya tienen que eliminar el organismo porque ya no como sabe dice popularmente no hay tuza que les calce o sea no hay tuza que les calce entonces que si es que es por concurso no está bien si es que es por elección está horrible o sea ya dejémonos de vainas o sea quieren volver al congreso la designación de autoridades sí eso es lo que pretende ¿cuál fue el resultado de la designación de autoridades vía el congreso? ¿cuántos años pasamos con contralor prorrogado en funciones porque no les daba la gana de designar? no hay y encima quieren hacer reformas electorales que lo que van a propiciar es una atomización de la asamblea donde va a ser imposible que se pongan de acuerdo para elegir nada de este tema de este tema para que se haga permíteme una pregunta nada más a manera de análisis de lo que se podría venir y le pregunto esto Omar porque es una persona que está muy muy metida en el tema del análisis político ¿a Tuárez esto le beneficia o le perjudica? porque Tuárez es un personaje insisto de esos que al ecuatoriano le gusta y mucho es una mezcla de Abdalá Bucaram con Álvaro Novoa y Rafael Correa este entonces digo podría ser ese outsider del que todo el mundo habla para 2021 tu preocupación es si Tuárez puede proyectarse para una elección es que no me sorprende porque Tuárez es del Ecuador a ver es del Ecuador exacto a ver ¿qué te puede sorprender? cuando se eligió a Bucaram ¿alguien pensaba que se podía elegir a Bucaram? me refiero a quienes hacen opinión pública ¿no? creo que en la base popular si había una gran euforia por Bucaram pero quienes hacen opinión pública todo el mundo pensaba que Bucaram era imposible de elegir es más los socialcristianos pensaban que era tan imposible de elegir que lo trajeron de chimbador y les terminó ganando es decir puede pasar cualquier cosa finalmente el elector va a tomar una decisión en función también de que le estamos planteando y el ambiente político del país es un ambiente en este momento que se presta a cualquier cosa y es un ambiente cambiable y muy voluble Omar gracias por el tiempo y por la gente muy amable Omar Simón expresidente del consejo nacional electoral con su valoración respecto de la situación del presidente del consejo de participación ciudadana y control social José Carlos Tuárez 7 con 18 en la primera hora entonces en la primera hora darse ará dispo